Que la población todo el tiempo está aportando a través de sus impuestos para que la plata llegue a ese lugar. A la salud, a la educación pública. Hoy esencialmente a la salud, por este contexto de pandemia también. Porque las familias en Neuquén, todos, tenemos todos y todas, tenemos algún familiar que hemos perdido, alguna compañera de trabajo. Y nos hemos encontrado con las dificultades de la atención en la salud. Quienes quedan en un pasillo, en la cama, quienes no pueden acceder a un respirador porque no hay. Quienes están, esto, los servicios críticos, sin profesionales, vaciándose porque no se puede sostener el cúmulo de tarea y la economía familiar con el salario que te proponen en salud pública. Esto la población lo está viendo y están diciendo basta también. Basta. Y estamos en una provincia que se rige por la producción de petróleo. La economía de Neuquén la rige la producción de petróleo. Y eso lo vemos en los valores del costo de vida. Entonces no nos pueden decir desde el gobierno que no se tiene dinero. No se tiene dinero. Todo el país se sirve de la producción petrolera y de gas de Neuquén. Entonces yo, ahí hablando un poco con otras compañeras, decíamos, ¿Cómo puede ser que una provincia con tamaña producción, tamaña circulación de dinero, no pueda sostenga a su pueblo en condiciones de miseria? ¿Cómo puede ser? Entonces hay algo en la administración que no está funcionando. Hay decisiones políticas claras de que el dinero va para otro lado. Y no para sostener la calidad de vida de la población. Ni de la población usuaria, ni de los trabajadores que sostenemos la provincia. Entonces esto también se lo decimos. Es una definición política. No necesitan trabajar más. Están diciendo, sí, porque estamos viendo desde diciembre. Desde diciembre se pusieron a trabajar en una propuesta para el sector salud. Si en marzo se nos pinchó todo esto. Y no a nosotros, a todo el mundo. ¿Cómo recién en diciembre se ponen a trabajar a ver en qué está pasando con el servicio de salud? ¿Cómo se está prestando la atención? Desde el 20 de marzo del 2020 tenían esta tarea en el gobierno. ¿Y necesitaron que nosotros, que estuvimos desde el día uno haciendo nuestra tarea como nos corresponde, abriéramos semejante conflicto para que ellos se pongan a hacer la tarea que les cabía? Ahora, todo el año trabajamos sin discutir salarios, sin levantar la cabeza y decir, che, no me alcanza para esto. Seguimos laburando todos los días. Compañeras enfermeras 16 horas, cada dos o tres días, repitiendo recargos para poder subsistir. Y nosotros estábamos centrados en nuestra tarea, en cumplir nuestra tarea. ¿Entendés que el gobierno va a hacer lo que le corresponde? Bueno, el gobierno y la conducción de los sindicatos, de la conducción burocrática, hicieron este acuerdo de miseria. Entonces no. Entonces no. Callados no nos van a mantener más callados. A nosotros. Y a la población tampoco. Y es un llamado de atención para el gobierno. El gobierno viene en las mesas intransigente. Intransigente en que no quiere discutir ningún tipo de acuerdo con los trabajadores, que lo único que le interesa es que se liberen las rutas. Ellos dicen que es todo lo contrario. De hecho, tienen el apoyo de la corporación mediática local que dice que los intransigentes son los que están reclamando. Claro. Intransigentes nos vamos a quedar en la posición de la defensa de la salud pública. Eso ya basta. No lo vamos a negociar. Eso no se negocia. Acá las familias, las personas, se enferman y se mueren por situación que tiene que ver. En Neuquén tenemos la primer causa de muerte por tumores. Eso también hay que verlo. Tendrían que evaluarlo quienes están en el gobierno con esas tareas. ¿Por qué se muere acá la gente de cáncer? La contaminación, el nivel de contaminación que genera esa producción, que es millonaria, y que sí es millonaria porque ayer el ministro Lara me decía que no, que no era tan así. Y no lo digo yo, no es una apreciación mía. Son los informes económicos que largan ellos. Contaminan el suelo, el agua, el aire que respiramos. La pandemia y la segunda ola que está ahí llegando. La segunda ola está llegando o está instalada en algunos lugares ya en el país. Y el gobierno plantea... ¿Qué nos planteó ayer? La semana pasada nos desafiaron a quedarnos 10 días en la ruta. ¿Cómo te desafiaron? Dijeron que, bueno, pero esto cuánto más lo pueden sostener. ¿Así con esas palabras? Sí, sí, sí. Bueno, palabras de la ministra de Salud. Sí, sí, así con esas palabras. ¿Esto cuánto más lo pueden sostener? Ya van a ser 10 días. Ustedes trabajan en salud mental. Así nos dijo. Y ayer el ministro Lara con esta propuesta de un bono en negro para salud, en cuatro cuotas de 10.000 pesos cada una, nos desafía claramente a dejarnos hasta julio en la ruta. Porque el martes, cuando hicieron esa conferencia de prensa improvisada para anunciar un decreto, que es mentira, porque no está. Esa en la que está el ministro de Economía, el... ¿Esa? Ponce, sí. La que están, refrescame, dentro de Casa Gobierno. Están en el patio de Casa Gobierno, un mantelito, una mesita, ahí y un PowerPoint con filminas mentirosas. ¿Eso es chamullo? Eso es mentira. Eso es mentira. Toman salarios que no se corresponden con la realidad y, además, muestran la cara más explotadora del gobierno en esto de que ponen a la luz los salarios con cuatro recargos. O sea, están manifestando que es necesario una condición de esclavitud casi porque 16 horas de trabajo para llegar a un salario que supera por mínimos importes la línea de pobreza en la provincia es bastante descarado, ¿no? Es ya abiertamente como la impunidad que tiene este gobierno para hacer estas presentaciones. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el respaldo con que él se presenta como referente. Sí, y tiene un blendaje mediático porque eso es real. Contame eso de lo de julio. ¿Por qué decís que los provoca que estén hasta julio? Porque dice que recién ahí, que recién en julio, se va a sentar a discutir salario al básico con la estructura sindical que a fines del mes pasado nos deja con este acuerdo a la baja, ¿no? Que en eso también, digamos, nosotros hemos logrado una representatividad sin precedentes. Entonces, el trabajo asambleario que tenemos, la democracia de base que se logró en toda la provincia y el tremendo equipo que tenemos de delegados de toda la provincia en la mesa no se compara con la negociación que puedan llegar a hacer con la conducción burocrática, que ya nos cerró un acuerdo a la baja. ¿Cómo quedaste? Vos que tenés mucho tiempo de territorio, de ir a asambleas y viste cómo esto fue germinando en lo que está ahora. Uno se pregunta el tema de la combatividad, ATE sale de la CGT que se enfrenta, que forman la CTA, que estoy hablando así en términos históricos. Y ahora prácticamente es casi un paragolpes del gobierno. ¿Qué sucede aparte en las bases, digamos? ¿Cómo queda ATE? ¿Los dirigentes de ATE? Está clarísimo que los dirigentes de ATE hoy son parte del gobierno. O sea, eso está... No hay quien pueda discutirlo. Los acuerdos que vienen haciendo responden a intereses comunes. No hay otra cosa. Uno no puede pensar que hay algo de ATE, de la conducción, que está respondiendo a los intereses de los trabajadores. No. Está clarísimo. No lo digo yo. Lo dicen ellos firmando esto con el gobierno. Eso no es una lectura personal. Lo hacen ellos, digamos. Y las bases, lo que sucede también, es que en 2018 se firma el convenio colectivo de trabajo en salud. Que los convenios colectivos son una herramienta muy importante. Deben ser una herramienta muy importante para la organización de los trabajadores, para el resguardo de los derechos de los trabajadores. Y este convenio incluye, incorpora, la figura del trabajador precarizado. O sea, la posibilidad que tiene el Estado de flexibilizar se la firmó en el cuerpo de un convenio el sindicato. ¿Cómo se explica eso? Si pensáramos que el sindicato responde a los intereses de los trabajadores. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Como desde 2018 se firma esto, hoy tenemos una gran masa de trabajadoras y trabajadores eventuales, precarizados, que hoy por hoy son rehénes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!